Música En estas fechas tan señaladas estamos gastando muchísimo dinero y nos estamos quedando sin un duro. Por lo tanto tenemos que venir al corte chino de Benidorm, donde todas las cosas que usted quiera coger, verdad hijo mío, pues están a unos precios impresionantes. Puedes tulear lo que quieras, el corte chino de Benidorm, así. Música